Luego de la ceremonia de juramentación, el doctor Víctor Bazán realizó una conferencia de prensa estando acompañado de los regidores César Valladares Molina, Roselena Valcázar, Armando Bravo, Paulino Cama e Iván Roli. En conferencia de prensa se dijo que habrán algunos cambios de gerentes y funcionarios. En cuanto al personal, se va a mantener el personal, no hay ningún problema. Que va a haber algunos cambios de funcionarios, si puede ser que hay algunos cambios de algunas gerencias, porque lo que queremos es fortalecer las unidades que han estado débiles. Recuerden que este es un tema provisional, no es un tema definitivo. Les espera que el tema de la casación se resuelva el próximo año, en enero o febrero. Por lo tanto, esperamos continuar con estas acciones que se han ido manejando en la municipalidad, cumplir con el presupuesto que se tiene enmendado en este año 2011 y cumplir con las obras propuestas en las cuales se han venido ya formulando proyectos y expedientes técnicos. Porque queremos, como dijo hace dos días el presidente de la República, el señor Ollantumala, solamente las municipalidades han gastado cerca de un 25% en la mayoría de los casos. Queremos que Guarán no tenga eso, para que no tengamos perdida el presupuesto. Y más bien, vamos a seguir el trabajo que se ha venido manejando, fortalecer lo que es educación y fortalecer lo que es el deporte. Creo que son líneas que podemos recuperar, muchachos, de las amenazas que hoy día tienen, como el alcoholismo y la drogadición en las calles. Bueno, justamente eso es lo que hemos estado tocando con los regidores de los minutos que hemos estado sentados, porque creo que la mejor forma de trabajar de una nueva gestión o de continuar en la gestión es invitando a todas las partes. Creo que la forma que Guarán se haga grande es con todas las partes. Y uno de los puntos importantes fue el tema de MAPA, para lo cual esperamos que el próximo Consejo nombramos una comisión para que se puedan hacer investigaciones. Y si hay casos ilícitos y si hay un punto débil o un punto delicado, que lo presente para hacer las acciones y al procurador en la posibilidad de tomar las cartas de sanación. En caso de los temas sobre Perú, creo que ya viene caminando a hacer una denuncia en la cual también hay denuncia del alcalde interior, conjuntamente con el gerente. Es un tema que seguirá avanzando, de acuerdo a su proceso, tampoco nosotros decir nada. Recordemos que es un tema que, si bien no corresponde 100% a la municipalidad, si le corresponde a miles nacionales, que yo soy los primeros en denunciar este hecho. Bueno, recién vamos a reunirnos ahorita con grupos asesores para ver este tema. No quiero decir nada porque no tenemos precisos de la información. Y de acuerdo a las semanas estaremos viendo los cargos funcionales, si amerita o no amerita los cargos. Afirmó que han presentado renuncias en algunas gerencias. Sí, en algunas gerencias que han presentado renuncias. Y es como cualquier cambio de gobierno. Hay que respetar la decisión, esperamos ver la situación y después de eso evaluar y decidir los reemplazos. En caso contrario, invitarlos a participar. ¿Se reunió con el gerente municipal en este transcurso? No, no, no. Recién, hace ratito antes de salir acá, ingresó al gesto municipal. Hemos coordinado la transferencia, en este caso, de la modelo del cargo. O sea, definitivamente él se retira del cargo. Sí, como él se ha parecido de presentar su cargo. ¿Cuántos gerentes van a dejar el cargo? No, esperemos. No sé, no sé, no sé. No sé por decirlo. Tenemos que ver la situación. Quiero ver a los granidamas, ver todas las organizaciones que tienen. Recuerden que esto es un tema que viene la noche a la mañana por decisión del Congreso Nacional de Elecciones y que tenemos que empezar a ver lo que vamos a trabajar para Guarajara. Ayer en una conferencia de prensa se manifestaba que podían pedir la vacancia de usted ante un tema que se sube consejo, que fue sí parte de este convenio con San Mar. ¿Qué piensa respecto? Respeto a su decisión, pero yo tengo una carta de renuncia del 1 de enero y esa decisión creo que ha sido el 15 de enero, entonces yo no sé cuál es el acto delictuoso que le señalan ellos. En caso del regidor Andrés Iguamán, peor aún, él ha sido becario en el 2009, creo, y no sé por qué, más bien creo que nosotros como municipalidad, si becamos a una persona hay que promoverlo para que mañana sea parte de la municipalidad, porque él va a retribuir la inversión hecha en la municipalidad previamente. Pero no pones a denunciarlo porque hoy en día lo creen como un opositor del gobierno. Me parece algo mal. Como lo voy a repetir, yo soy un alcalde provisional y creo que se quede bien claro. Provisional tal vez hasta el próximo mes o el mes de enero o febrero, porque eso va a depender mucho de la casación. Y ahí se ve bien clara la resolución, lo que se resuelve en la casación. Por eso de mi persona, usted verá yo no vuelvo a atropellar ni a nadie, ni dañar a nadie, porque somos el mismo grupo y realmente no podemos estar en ese tema de maltrato entre personas. Las relaciones laborales, de amistad con los regidores que son parte del oficialismo, ¿cómo quedan, doctor? No, queda bien, como ustedes han estado, han venido los regidores del oficialismo. Ojo, yo también soy oficialismo, yo no sé por qué me excluyen del tema, pero yo también soy... Pero se notó el distanciamiento en algún momento, ¿no? Bueno, tal vez por el percance, como lo voy a repetir, la semana que está pasando, el fin de semana y estos días, porque yo les cuento el día de ayer, recién venido a Lima, a ver con muchas cosas que he tenido que tramitar, porque estos eventos no son tan fáciles de sumir, hay que hacer muchos trámites para poder dejar tranquilo la otra parte que también es... Eso es lo que me sentimos, es bueno, esto es lo que nos guardamos. Eso es lo que nos guardamos. Eso es lo que es lo que nos guardamos. Gracias.